Este sábado en 32, regionalmente nuestro, llegamos al departamento del Huila. Practica deportes extremos y vive una alta dosis de adrenalina. Descubre el pasado del desierto de la Tatacoa mientras practica secoturismo. Entre cafetales conoce el café gigante y degusta el mejor asado huilense. Recorre el Parque Arqueológico de San Agustín, la historia tallada en estatuas de piedra. Rajaleñas, San Juaneros y más, este sábado a las 9 de la mañana en 32, regionalmente nuestro.